Aprieta más, ¿no? Se aprieta más. ¿Cómo manejar toda esa ansiedad? De bajarse a Alianza, contra el punto de ventaja, competir con San Martín, con el 3º Cúpula de Libertadores, el Juan Playa está encima y tienen que ir a ganar a Lima. ¿Cómo manejar esa ansiedad? Bueno, el 6 se define todo. ¿El 6 de diciembre? Sí, el 6 de diciembre se define todo. Se sabe quiénes van, quiénes son los que pasan, quiénes... Nosotros obviamente tenemos la ilusión y para eso seguimos trabajando con... con visión, con ganas, con esmero. Y bueno, ojalá que los resultados nos acompañen como para estar todos contentos el día 6 y posteriormente, pues bueno, pensar en los dos partidos que quedan. Martín, 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 Luis Guadalupe indicó que hoy hablaría con usted, me planteé para hacer la bolsita para el consejo, me dijo que no era nada de malo. ¿Ya habló con usted, Lucho? Bueno, son temas que están en la interna y sí, seguramente... En el fútbol todo se ve, todo se... Así como los... como otros equipos también tenían las necesidades de que nosotros perdiéramos. también aportaban su granito de arena económicamente a los demás clubes, pues... pues esto en el fútbol... lo que sí no es que nunca... por perder nunca hay que reciclar... Bueno, ya me quedó claro de que no tenían la intención de decir si van a dar o no van a dar a hacer la bolsita, pero por lo menos, recuérdeme algo, ¿hablaron o no hablaron de este móvil? Te digo que eso son cosas que se quedan en la interna y... ¿Y el capitán ayer lo dijo? Pero, 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 pero eso, pero son cosas que... ¿Eso con la directiva para que la bolsa... Son cosas que, que se quedan entre nosotros, no te puedo decir... Todo, o sea, si tú, si tú... Si te dijo a ti que él iba a hablar, pues... Pues bueno, Lucho es una persona de palabras. Listo, Lucho Martínez. Bien.